Como el niño adolescente Como el niño adolescente ¿Tienes un sueño de mi madre? ¿No puedes tener un jaceto en? ¿Cómo puedes tener un jaceto en? ¿Cómo puedes tener un jaceto en? Correcto, sí Familia y amigos Manu Manu, el 85 88 Ya le digo, seguro Bueno, siempre A menudo lo que lleva es gente mayor Porque dice, la gente mayor Siempre que le escoge a él Siempre le vuelven a pedir a él Porque es muy humano Gracias Rafael Que pasen un buen viaje Y en Pamplona Bueno, adiós, gracias No queda muy lejos, ¿cierto? No, 10 minutitos Ah, ok, estamos ahí mismo Hoy tampoco hay circulación La hora del término Ah, yo pensé que iba a ser un lugar mucho más grande No, se lo esperaba mucho más grande Si, yo pensé que iba a ser un terminal bien grande No No El camino debe ser ¿Quieres cuidar el encendio? Algo tiempo se va a caer Ya ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias 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 Sí, me encanta Muchas gracias ¿Cocacola? Gracias 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 ¿Para qué lado vamos? ¿Para dónde van? Taxis Para arriba ¿Para dónde vamos? ¿Para qué le ayudó? de alguna suegra Vamos a el Hotel Las Letras en Gran Vía. Hay algo sobre los capítulos que les voy a dar. Hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una vista muy bonita. Tenemos un balcón. Mira esto. Mira. Mira. Mira también. Esto es tan increíble. Para usted en Madrid. Mira en el balcón que tenemos con esta vista. Un balcón. Un balcón. Un balcón. Un balcón. Un balcón. Y ya está listo. ähr 얘기를 de la GBOL2. Vida para tomar все opciones. Y ya casi componente de la búsqueda. Presidencialmente de immigrants. Hola.